No sé si a día de hoy hay alguna serie que se pueda acercar a la novia gitana. La gente que no lo ha leído va a flipar y la gente que ha leído los libros, pues de repente, a ver, esto siempre ocurre cuando lees un libro que luego pasa al audiovisual. Hay colores, hay voces, hay imágenes que tu cabeza las había transformado y coloreado de otra manera, pero bueno, para eso estamos.